Comencé a conducir como maestro de ceremonias. Fue horrible, porque me equivoqué, me olvidé un nombre, llamé a otra persona en vez de la otra. Si un emprendedor no se da cuenta o no sabe que va a haber caídas y que por esas caídas no te puedes venir abajo, sino que hay que reevaluar, hay que volver a examinar. Mira, tanto así que si tú varías el tono, 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 pero no varías el ritmo, también aburrimos. Qué lindo, qué lindo. No he podido anotar, pero como queda grabado voy a tener tiempo para anotar cada cosa. El conocimiento debe llegar a todos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Otra vez, un día más, un jueves más. En esto que denominamos Hablemos de Emprender, con el absoluto, el absoluto y la absoluta intención de poder entregar un aporte de valor, de ir teniendo a estos gigantes, a estos gigantes de verdad que vienen a entregarnos tanto, pero tanto. Y hoy es un día muy, pero muy especial. Sinceramente, tengo la gran oportunidad de tener a un gigante de verdad. Quiero contarles que hoy estoy emocionado. Lo he seguido muchísimo todo lo que hace, ayudando a muchísimos. Uy, qué lindo, ya tenemos gente. Vamos, vamos a empezar. Si les parece bien, me gustaría la idea de que podamos ir compartiendo a todas las personas que más puedan este live. Tenemos una persona que está ahí preocupada, que no para, pero nos va a regalar. Ya lo vamos a ir invitando, ya lo tenemos en sala para empezar a charlar con él, porque la verdad, hoy, hoy tenemos un lujazo, un lujazo. Podemos invitar, ya está invitado, a ver si se acepta y está con nosotros. Hola, hola, ¿se oye? Ay, Jesús, si me das tan solo un minuto, me gustaría presentarte como mereces. La verdad que qué momentazo es aquel cuando dejamos de parecer para empezar a hacer. Hoy tengo la gran oportunidad y quiero contarle a todos los que se van a ir conectando, a todos los que siguen viendo estos live, porque los dejo en el perfil, con el absoluto hecho de poder hacer una entrega de valor, que hoy tengo a un orador, locutor, conferencista internacional, una persona que fue diplomada en oratoria moderna, creador de un gran emprendimiento, de un gran proyecto, como es Expresarte Mejor. Tengo la suerte de hoy presentarles y compartir con ustedes, con el único, el inevitable, Jesús Morales, con nosotros. Qué lindo tenerte, amigo. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias, César, gracias a todas las personas que se van conectando o que van a ver este video luego, supongo que por tus redes sociales, y agradecerles, agradecerles por este espacio, agradecerte a ti por la invitación, y pues, gustoso de compartir conocimiento, que para eso estamos. Qué lindo tenerte, bueno, contarte que te he seguido mucho toda tu obra, la primera intención cuando me pude comunicar con Claudia era de tenerte, de poder compartir, sabía que tenés para nosotros los emprendedores y para todas aquellas personas que nos animan, que también vamos a dejar un mensaje bonito. Este proyecto es con la sola idea de dejar un mensaje, como digo yo, redondo, de un aporte de valor que le sirva al otro, tal vez se lleve una palabra, un tip, una frase, algo que impacte. Sé que seguís mucho a Mario Filio, también es una persona que he visto mucho, la verdad que es tremendo, te he escuchado por ahí. Cuando decía y pensaba de qué manera podíamos empezar esto, ¿no? Digo, lo voy a tratar de exprimir, voy a tratar de sacarle todos los tips que nos cuente a todos los emprendedores, y pensaba esto de la comunicación, ¿no? Cuando a veces hablamos de qué manera nos comunicamos, yo siempre cuando hablo a parte del equipo de trabajo, le digo que, bueno, está el emisor, un hilo conductor, el receptor. Cuando decimos la palabra nos comunicamos con un 7%, cuando decimos con nuestra voz un 38% más, después me decís vos si estoy bien hasta ahí. Y cuando, como somos kinestésicos también, con esta parte corporal el 55%. La primera pregunta que me llamaba a hacer, te digo, ¿cómo hacer para poder unir y poder entregar, no, ese mensaje correcto a través de la comunicación, con esto que tenemos de base de saber y poder unificar las tres cosas en una oratoria? Muy bien, gracias, César, por la pregunta. De hecho, buenos datos. Exactamente, Meravia nos comparte esos porcentajes de las palabras, que tiene un 7% de impacto, 38% nuestra voz, y el lenguaje corporal, como tú bien lo mencionaste, somos seres kinestésicos, mostramos y expresamos a través del cuerpo. Así que efectivamente, pero ¿cómo podemos englobar esos tres elementos? ¿Cómo podemos comunicar con esos tres puntos, llamémoslo así, de nuestra comunicación para lograr ese impacto, para lograr esa atracción, esa conexión, que se busca mucho en la comunicación efectiva, la conexión? Pues yo te diría, mi estimado César, de que la clave está primero en poder transportar nuestras emociones y vivirlas, sentirlas, y únicamente a través de ello, ser capaces de poder comunicarlas. Yo evoco mucho y hago mucha mención al tema de las emociones, debido a que muchas personas solo se enfocan en ese 7% de manera errónea. 7% que son las palabras, bien lo mencionamos, información, datos, investigaciones, estadísticas y más, lo cual es muy importante, pero si nos vamos a centrar solo en eso, la verdad que eso no va a ser lo suficiente para que el público esté con nosotros, porque podemos haber traído las mejores investigaciones, los mejores datos, los mejores libros, los mejores autores, pero eso no va a asegurar que el público esté con nosotros, que el público no se escuche siquiera. Entonces, es muy importante el hecho de sentir, de transmitir una emoción para ser capaces de que eso se escuche, y si se escucha, se tenga que ver. Ahí estamos con la voz y el lenguaje córpore. Qué lindo escucharte, qué manera tan fácil lo expresás, y cuando a veces yo se lo trato de duplicar, estoy en un emprendimiento hace alrededor de 4 años, contarte un poquito de mí, tengo 50 años, dos hijas grandes, una nieta, estás hablando con un abuelo emprendedor, que tomó esto también como parte de su propósito de vida, porque le daba la posibilidad de poder acompañar a más personas a que lograban lo que de a poco iba logrando él, y estoy muy feliz con la idea de tener una persona que sé que nos va a poder dar tic, que nos va a dar información de cómo poder hablar mejor, de cómo comunicar mejor con la voz. Una cosa que me había quedado que yo quería tratar de que nos explicara, si nos profundizara vos, es esto de que la comunicación igual a la venta, ¿no? O sea, yo siempre también lo trato de duplicar, cuando te he escuchado también en tus oratorias, digo, ¡guau! ¿Cuánto para aprender de Jesús? Quiero, lo quiero tener de teacher. Y esto de poder agarrar y conseguir esa persuasión, pero en base fundamental, como bien decías, tenemos que transmitir una emoción, ¿verdad? ¿Cómo se logra? ¿Qué tips nos podrías dar vos, desde el profesorado, de todo lo que tenés para alegarnos, para poder conseguirlo más correctamente? Bien, excelente pregunta. Primero, debemos entender, y un poquito quiero relacionarlo a lo que ya les comenté, el tema de las emociones, porque muchos dicen, ya, Jesús, pero es que está bueno, hay que transmitir emociones, pero la verdad es que yo quiero transmitir conocimiento, yo quiero transmitir informaciones. Yo voy a salir al frente a hablar sobre un tema, porque quiero que ellos conozcan, mi público, mi audiencia, la gente que ha ido a verme, conozca lo que yo quiero compartir a cada uno de ellos. Pero yo les digo, pues, ese es el objetivo, pero cómo logramos el objetivo es lo que nos enseña la comunicación efectiva. Y cuando hablamos de algo tan valioso como una comunicación es igual a una venta, podemos comprender mucho de ello. Ahora, ¿por qué yo hago esa comparación? ¿O por qué digo que una comunicación es igual a una venta? Vamos primero a la definición de las palabras. Vamos a hacerlo juntos, César. A ver, cuando hablamos de comunicación, ¿hablamos solo un mensaje de ida o de ida y vuelta? No, una interacción. Muy bien. Tiene que ser una interacción para mí. Es correcto. Entonces hablamos de un intercambio, ¿verdad? De un intercambio, es correcto. Cuando hablamos de una venta, estamos hablando de un intercambio. Hasta ahí encontramos similitudes. Ahora bien, tenemos en cuenta que toda comunicación, cuando nosotros expresamos, no solo con palabras, puede ser una redacción, puede ser tan solo usando lenguaje corporal, pero toda comunicación tiene un objetivo y una razón de ser, al igual que una venta. Una venta, tú quieres venta, quieres lograr ese propósito. En una comunicación, tú quieres que te entiendan, comprendan y lograr el objetivo, que puede ser cualquiera de las anteriores o simplemente que conozcan tus emociones o que conozcan cuál es tu manera de pensar. De hecho, hago un paréntesis aquí para decirles de que cuando nosotros comunicamos, toda comunicación tiene una razón de ser. Hasta la más ilógica, hasta la que parece muy inmadura, hasta puede ser una pataleta que hacemos, no lo sé, con tu pareja o hacemos un berrinche, bueno, con las personas más jóvenes quizás, pero cuando hacemos ese tipo de cosas, tiene una razón de ser, tiene un propósito. O sea, partimos de ese hecho. Toda comunicación tiene una razón, tiene un propósito. Puede ser involuntario, puede ser voluntario, pero algo queremos comunicar, porque para eso se desarrolló la comunicación. De hecho, porque es nuestra manera de hacernos mostrar frente a grupos, frente a los demás. Entonces, volvemos a comunicación y venta. Entonces, no solamente comparte la definición de intercambio, sino que comparte que la comunicación puede ser un éxito o puede ser un fracaso, al igual que una venta. Entonces, cuando nosotros partimos de ese punto, hablamos de intercambio, también debemos conocer que actualmente, cuando estudiamos sobre ventas, hablamos directamente del marketing. Y cuando hablamos de marketing, estamos hablando de un tipo de comunicación estratégica, como es, por ejemplo, precisamente el marketing, que vendemos a través de estrategias de promoción. No quiero andar mucho en ese tema, porque no quiero confundirlos, pero lo que quiero oír es que al final, la venta forma parte de una estrategia de comunicación para lograrla. Están netamente ligadas y relacionadas. Y en la actualidad sabemos que una venta no se logra, por ejemplo, yo tengo aquí un producto, este control remoto. Si yo quiero venderte ese control remoto que tengo en pantalla, pues yo no te digo, César, te vendo ese control remoto, ese tanto, pues ¿quieres comprarlo? No, tú me vas a decir, pero ya, ¿y para qué me va a servir? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me lo estás vendiendo? Si es que lo necesitaré también. Actualmente, ¿cuál sería la razón por la cual yo lograría venderte este control remoto? ¿Qué es lo primero que debería, según tu punto de vista, César? Vale. Y yo creo que parte fundamental de algo que nosotros trabajamos mucho en esto del marketing es saber edificar el producto, ¿no? Yo creo que transmitimos que tanto en la comunicación como en la venta tenemos una retroalimentación. Y creo que parte fundamental, o lo que yo trato siempre de darle al equipo de trabajo, de generar la emoción en la persona que está, sabiendo también la necesidad o no. Muchas veces hablamos, no sé, de una de las empresas más grandes del mundo, que es esa gaseosa de cola, para no decir el nombre, que ¿qué nos vende? Felicidad. Nos vende felicidad, ¿verdad? O sea, que lo importante para poder transmitirte es el hecho de que sea desde ese lugar, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué producto tengo? Si estoy en un producto como el nuestro, que es de los viajes, yo siempre digo, y a ver si estás de acuerdo, y me encantaría que, si me equivoco, me puedas ir diciendo para mejorarlo, ¿vale? Que para mí, como fue para mí un despertar a la conciencia y encontrar esto, la posibilidad de volver a soñar, cada vez que trato de legar, ¿vale? en lo que estoy, la oportunidad, ingrese o no, trato de que la persona vuelva a soñar, porque yo venía de un sistema tradicional que había socavado mis sueños y empezaba en un sistema diferente que me daba la oportunidad de volver a soñar, volver a soñar. Eso fue fundamental para poder hacer, dentro de mi marketing, la posibilidad que el otro sueñe, de que somos merecedores de, de que vinimos a esta vida para todo lo que realmente queremos, y cuando trato de delegarle al otro la visión y la misión de lo que tenemos para poder hacer, le trato de transmitir ese sueño, que se puede. No sé si estoy muy bien, dígame usted. No, es correcto. Y mencionaste dos detalles importantes, aparte de lo que mencionaste de emociones, pero también mencionaste necesidad. Y es muy curioso, porque actualmente, cuando se logra o se quiere realizar una venta, se trabaja en el conocimiento de la necesidad de nuestro público objetivo, para satisfacer esa necesidad. Pero muchas veces, las empresas, las marcas, corporaciones, nos crean necesidades. Nos crean necesidades. Crean necesidades, de repente tú no necesitas el condo remoto, pero te puedo crearte la necesidad a través del nacimiento de qué cosa? Emociones. Emociones. Yo te puedo despertar de repente la nostalgia, ¿no? Puedo decirte que a través de esto puedes conectarte a un teléfono móvil y acceder a toda tu galería de una manera más instantánea, rápida, y poder verla en pantalla grande cada una de las imágenes de tu infancia, imágenes de repente con tu familia, con seres queridos, y poder acceder a todas tus cuentas en un solo clic. Entonces, yo te vendo una experiencia, te vendo una idea, precisamente conectada a una emoción, lo que produce que esa comunicación sea un éxito. Y es lo que se busca. Y, pues, interesante, porque cuando hablamos de venta se satisface una necesidad. Cuando hablamos de comunicación también debemos satisfacer una necesidad. Porque ¿para qué estamos hablando en público si no es para el público? ¿Por qué estamos hablando en público? O sea, a veces decimos, yo conozco mucho mi información, yo ya sé lo que quiero transmitir, yo ya sé, ya tengo la idea y pues me gusta lo que quiero transmitir. Está bueno, está excelente, pero a tu público le va a gustar lo que quieres transmitir. Si tu público realmente se entiende, pues entonces vamos por ahí. Qué lindo, qué lindo cuento para aprender de ti. Después vamos a dejar todos los datos para que todos los chicos te cuento que ya tenemos gente de Italia, de Perú, parte del equipo que está en México. La verdad que es hermoso. Y lo que generalmente siempre digo, compartir este video, no dejes que nadie que esté o bien en este emprendimiento o que tenga la posibilidad de escuchar a Jesús Morales hoy se deje de llevar todo el aporte que trajo para todos nosotros. Luego cuando trato de decirle a todos, no te pierdas este live porque es un regalo, es un aporte de valores, es una entrega del otro a todo lo que estuve estudiando, a todo lo que hizo, a toda su obra. Y haciendo un paréntesis en esto de la comunicación, de las ventas, yo siempre digo que las historias impactan. Y para que todos te conozcan un poco más, para que puedan, hay muchas personas acá, parece tu equipo, muchos corazones, mucha gente que te va poniendo corazones, ¿no? Tenemos gente de muchas partes del mundo, pero me gustaría que nos cuentes un poquito tu historia también, que entremos más en eso. ¿Te gusta la idea? Muy bien, encantado. Gracias, César. De hecho, antes de explicarlos, obviamente no haciéndolo muy larga, sino quiero hacerlo más puntual, pero igual compartirles detalles de mi vida que son muy interesantes. Yo quería invitarlos, si se puede, a través de tu espacio, porque recién hace unos días he subido un podcast, recién estoy lanzando un podcast, podcast que inicié contando detalles un poco curiosos de mi vida y relacionándolos luego con un espacio de conocimiento, cómo a raíz de eso, de mis experiencias, ustedes también pueden aprender. Y lo estoy subiendo en mi canal personal de YouTube de Jesús Morales Cornejo. Aparte de mi canal de Expresarte Mejor, tengo un canal que no tiene muchos seguidores, pero recién estamos comenzando con material. Pero ahí menciono, y ya después si quieren se pasan a verlo, cómo fue mi primera vez hablando en público, cómo fue ese primer instante en el cual yo me relacioné frente a las personas. Pero no quiero contarles ese episodio, porque si no se lo pierden en el podcast. Fue cuando era muy pequeño, tenía seis años, fue mi primer contacto con el público. Pero yo tengo otro detalle que quiero, eso sí quiero comentarlo aquí. Yo era una persona muy tímida, muy retraída, una persona que no me imaginaría, por ejemplo, estar contigo, o ser conversando en una transgresión en vivo. Pensarlo hace unos años, mi cabeza explotaría. Y pues era una persona muy retraída, muy tímida. Mis padres, por ejemplo, me dejarían en la sala, en una visita familiar, me dicen, espérate aquí un momento, voy a hacer, podría yo estar ahí sentado por horas. No me movía, porque sentía timidez el hecho de levantarme o hacer algo que de repente no les gustara, o tan solo el hecho de poder yo mostrarme o llamar mucho la atención. Era una persona que no le gustaba ser el centro de atención. Y esto fue marcándose mucho también en la escuela. En mi colegio, pues yo era una persona que o huía al hecho de salir en público a exponer, o de repente si tenía que hacer un trabajo. Sí, sí, así es, huía de tan solo exponer. Faltaba incluso al colegio, esto no lo cuento mucho, pero faltaba, incluso no entraba al colegio, no entraba a la escuela, porque tenía ese impacto tan fuerte como muchos de los que de repente están viendo esa transgresión, de ese temor, de esa glosofobia, de ese pánico escénico. ¿Y cuántas veces hemos perdido muchas oportunidades por el tan solo hecho de tener ese miedo tan latente y tan nuestro que no hemos querido o no hemos podido enfrentar? Pasaron dos años y cuando yo tenía 16, 17, 16 años, tuve una primera oportunidad antes de estudiar oratoria de ser maestro de ceremonias. Mi papá se dedicaba al rubro de eventos y pues tuvo un evento pequeño en el cual no me acuerdo bien si el maestro de ceremonias que habían contratado falló, no pudo estar presente, y pues yo dije, pero yo ya me lo sé, yo ya me sé todo, creo que puedo hacerlo, no sé cómo, pero resulta que estuve frente a esas personas, eran como 200 personas en ese lugar, y pues comencé a conducir como maestro de ceremonias. Fue horrible, porque me equivoqué, me olvidé un nombre, llamé a otra persona en vez de la otra, y pues estaba temblando, pero ¿sabes qué, César? Algo que creo que me ayudó muchísimo es que no escapé, no salí corriendo. A pesar de todo lo que me pasó, yo me quedé ahí porque dije, no sé, ya, ya estoy aquí, voy a hacerlo. Y después de eso, un año después, estudié oratoria, me metí a un taller de oratoria porque dije, no me voy a quedar así, no me voy a quedar con los brazos cruzados y pues esperar que toda mi vida avance, pues, y que debido a esa experiencia ya me bloqueo, y ya no continúo. No, estudié oratoria, me sirvió muchísimo ese taller, fue un gran despertar para mí, y pues empezó a cambiar toda mi vida en adelante a través de los años. Ese fue el punto, digamos, de giro que encontré. Y por eso me encanta invitar y contar esta parte porque hay personas que dicen, no, pues es que los oradores les resulta muy sencillo cuando hablan en público, pues, ya nacieron como oradores, que sencillo. Y muchas personas me han comentado eso, pues tú Jesús, pues que no vas a decir a nosotros, no has pasado lo mismo que yo. Y yo por dentro me río un poco porque resulta que probablemente yo era esa persona que le decía a otros maestros, oye, tú que vas a entenderme, ¿no? ¿Cómo es la vida? Qué lindo escucharte, qué lindo, la verdad que es un placerazo ir agradeciéndote por este tiempo, sé que andás a mil, los otros días nos hiciste un video desde el auto, y digo, pobre Jesús, lo estamos volviendo loco con este encuentro. Cuento siempre una historia referida a lo que contaste, yo tengo una gran socia, compañera, hermana de vida que está bien en este proyecto, hoy es una gran líder que damos y está en conferencias para once de quinientas, mil personas, y ella cuenta una historia muy parecida a vos, ¿no? Que cuando arrancó en este proyecto hace alrededor de cinco años, no podía hablar con más de dos personas, o sea, no se podía imaginar en ella el hecho de poder pasar esa barrerita que le daba hoy a través de, como bien dijiste vos, ¿no? De no quedarse, de ir por lo que realmente quería, de pasar esas barreras, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo con que son esas barreras mentales que nos generamos y pasar de a poquito, ¿no? Yo cuando a veces hablo de miedo digo que no hay que vencerlos, que hay que hacerse amigo de los miedos, porque los miedos son constitutivos nuestros, o sea, de toda la vida, ¿no? No, no, no. Y nos van a seguir acompañando. Vamos a seguir un poco, si te parece, con esto de las ventas, de la oratoria, o si querés entrar en otro tema, encantadísimo que me lo digas, pero un poco una de las preguntas que podemos tratar de dejar para todos los que nos están escuchando y van a seguir escuchando, cuando hablamos de que hay un emisor, ¿vale? Un receptor, tenemos un hilo conductor. ¿Qué requiere ese hilo conductor para que sea correcto? ¿Poder unificar tanto la palabra, la voz y la interpretación corporal y lo que vemos desde ahí? ¿O tenemos algo más para sumarle? De acuerdo. Muy bien, Saxar. Excelente pregunta. Emisor, receptor, ustedes que me escuchan, en ese intermedio tenemos algo que es un canal que es el que transporta el mensaje. El canal que para ser un canal efectivo debemos lograr algo que llamamos conexión. Esa conexión es que ustedes me estén escuchando de principio a fin sin interrupciones. Esa conexión los invita ahora, por ejemplo, a escribir en el chat. Quiero que todas las personas que están ahora viendo esa transmisión escriban en el chat lo siguiente. La clave está en la conexión. Si tú estás aquí presente, esté presente escribiendo eso. La clave está en la conexión. Y voy a leerte, voy a saber que estás aquí. Entonces, ¿cómo podemos explicar que la conexión es la clave? ¿Cómo podemos lograr que esa conexión sea el que nos permite llevar nuestro mensaje a un siguiente nivel? Pues, comprendamos lo siguiente. Cuando nosotros comprendemos que el objetivo de la... Ahí está Ivi también, Ivi Avila. Gracias. Cuando nosotros comprendemos que nuestra comunicación, ahorita lo sigo leyendo Víctor también, cumple un objetivo y que no es por nosotros únicamente, ya lo hemos dicho, sino por el público que está presente, gracias Serra, gracias Claudia también, Víctor y todos los demás. Cuando nosotros comprendemos y cuando comunicamos no es solo por nosotros, sino por el público, si despertamos en ellos el interés, logramos la conexión. Pero Jesús, ¿cómo despierto el interés? Gracias Efraín también. Gracias Serracán. ¿Cómo despertamos el interés? Muy buena pregunta. Hablamos hace un momento sobre las emociones. Mira, la clave está en lo siguiente. Si yo quiero que el público esté feliz de escucharme, porque eso es conexión, que el público disfrute de mi presentación, eso también es conexión, que el público esté motivado al oírme, yo debo ser el primero en estar feliz, motivado y pues disfrutar. Jesús, es que yo hablo en público y no es igual como los oradores. Antes de mí subió un orador y resulta que a él lo aplaudían, la gente pues lo admiraba, gritaba su nombre. Luego entré yo, por ahí dos personas que me aplaudieron y luego empecé a hablar y me miraban algunos con su celular distraídos. No disfrutan mi presentación como los otros oradores. Y yo le dije así de raíz, muy bien, pero ¿tú disfrutas de tus presentaciones? Bueno, no, porque mira, si están distraídos, si están con su celular, si están haciendo otra cosa, pues no, yo me pongo nervioso, me pongo nerviosa, no puedo expresar. Ahí está el problema. Si tú no estás disfrutando de tu presentación, es muy difícil que ellos disfruten. De ahí nace la conexión. Qué lindo escucharte, todo parte de nosotros mismos. yo siempre lo digo, siempre digo que lo importante es que cuando, inclusive en estos live, ¿no? La agradabilidad, la sonrisa, yo hablo del poder de la sonrisa que puede llegar a ser. Y después la conexión visual. Creo mucho en esto de cuando damos una oratoria, inclusive hasta dentro de nuestro proyecto, cuando estamos en una videollamada, yo siempre digo que es un evento y por eso requiere de nuestra parte cómo nos presentamos, cómo estamos en el momento que vamos a hablar, nuestra sonrisa, nuestra conexión visual. Qué importante que es todo eso, ¿no? Para poder lograr esa conexión en ese hilo conductor, en ese canal de la conexión. ¿Cuánto? Para aprender de usted, caballero, ya vamos a estar juntos en un curso y voy a decretar algo. Siempre decreto cosas. En todos los likes, bueno, algunas personas que están en el emprendimiento, que vamos a subir a un escenario o lo que fuere, ¿cómo voy a decretar que vas a ser la voz de mi próximo video que va a dar vuelta a todas las redes cuando vuelva de Valencia, España, que va a estar en un evento en octubre muy importante donde vamos a estar reconocidos, así que dentro de la compañía en la que estamos, te voy a pedir que seas la voz de ese pequeño video que voy a hacer y de dejar que va a ser un placerazo. Así que ya está decretado, no sé si le gustó o no la idea, pero va a recorrer el mundo ese video. Bueno, con gusto, César. Con gusto. Sí, yo un poco también decirle a todas las personas que están acá que luego vamos a alegar para que nos gustaría que a todos nos cuentes de qué manera poder comunicarse contigo, de qué manera podemos agarrar y saber yo igual al pie del like donde también te lo voy a duplicar por si vos lo querés tener en Espresarte mejor, vas a poder duplicarlo tal cual como salió porque te pongo como cooperador del like. Vamos a seguir un poco, ya te llevo robando 30 minutos, Jesús, parece que empezamos recién, parece que empezamos recién. muy rápido el tiempo, así que vamos, más tiempo. Qué lindo, qué lindo. Un poco, vamos a seguir con esto de que somos emprendedores, que a veces conectamos en frío, que tenemos que lograr comunicación, que lo que hacemos queramos o no, aunque no decimos, vendemos, porque en la vida vendemos todo, vendemos nuestros valores, nuestros principios, todo lo que tenemos. ¿Qué tenés para darnos como tips? ¿Qué tips te gustaría darnos para decir, a ver, al momento de contactar, de hablar con personas en frío, le llamamos nosotros, estamos hablando del marketing digital que hacemos, ¿qué tips nos podrías dar para lograr una mejor comunicación, para poder llegar más al otro? ¿Tenés algo para dejarnos en cuanto a eso? Para poder conectar mejor. Por supuesto, de hecho, el canal de Expresarte Mejor nació también como un emprendimiento. Nacía un emprendimiento en un momento muy complicado, como fue el inicio, el comienzo de la pandemia. Y es más, es algo que yo agradezco, un poco raro, pero a veces nosotros vemos la pandemia como algo muy malo y negativo, y lo fue. Muchas vidas, pues, fueron perdidas y lamentablemente, hay que decirlo, fue toda una época muy complicada. Pero si no hubiera sido por la pandemia, es muy probable que no hubiéramos estado en este momento hablando, Expresarte Mejor no hubiera nacido. Y pues, es importante ver las cosas negativas como peldaños o puntos de aprendizaje o puntos para poder reevaluar qué es lo que hacemos. Es algo que todo emprendedor, todo emprendimiento debe conocer. Porque no todo, y esto es falso y debo decirlo, a veces muchas personas dicen, todo va a ser un éxito, tú tienes que emprender, tienes que tener buena actitud y con la actitud se hace todo. muy bien, eso está excelente, está muy bien. Pero, si un emprendedor no se da cuenta o no sabe que va a haber caídas y que por esas caídas no te puedes venir abajo, sino que hay que reevaluar, hay que volver a examinar qué puntos de repente podemos corregir y mejorar en nuestro emprendimiento, es vital verlo, es vital saberlo. No todo se trata de éxito, no todo se trata de vamos para arriba, hay que saber ver esos puntos de pérdida y pues continuar a pesar de ello. Entonces, la comunicación es algo que nos da mucha ventaja. Hablábamos hace un momento de marketing digital, hablábamos de redes sociales, qué importante, ahora se han vuelto, ¿no? Dependemos mucho de ese público digital que nos observa y nosotros lo entendemos mucho. Sabemos que el contenido tiene que ser de valor, entonces, ese es un punto muy importante, tu contenido es de valor y si es de valor para quién es de valor, a qué público va dirigido, saber y tener conocimiento de ello es fundamental. Además de eso, hay coherencia y estabilidad en lo que nosotros compartimos. ¿Cómo coherencia? Tú puedes decir algo pero lo cumples si nosotros prometemos algo, imagínate una oferta, lanzamos una oferta y de pronto, luego de un tiempo esa promoción, esa oferta la eliminamos, de repente solo participaron dos o tres personas, entonces decimos no, no hay suficientes participantes, la elimino, pero qué pasó con los dos o tres que participaron y que luego probablemente ellos representan una cadena que te pudo haber traído pues más personas interesadas en tu proyecto o en tu emprendimiento. tener cuidado porque la coherencia nos da estabilidad y la estabilidad es mantenernos firmes en el tiempo, es vital comprenderlo, entonces partimos del punto que el fracaso incluso las cosas negativas pueden ser algo positivo si lo sabemos aplicar o usar como aprendizaje. A eso vamos. Qué lindo escucharte, yo siempre digo que dentro de los emprendimientos o en el momento de emprender, ya sea en el modelo de negocio que estoy yo o en cualquier otro, que tenemos que saber inclusive transmitirle al otro en esa comunicación, en ese mensaje de que no se hace para la noche de la noche a la mañana, que esto lleva a un trabajo, que hay que aprender a abrazar el proceso y que dentro de ese proceso como bien decía Jesús vamos a tener muchas caídas, algunos lo llaman fracaso, a mí no me gusta la palabra fracaso para mí son malos resultados, el fracaso es no intentarlo desde mí y entonces siempre trato de transmitirle al otro el hecho de que desde ahí aprendemos, desde ahí crecemos, desde ahí también tenemos que lograr esa práctica, cambiar nuestros hábitos, lograr tomar la decisión pero la decisión sin acciones es ciencia ficción y a veces le digo siempre una frase a mi equipo de trabajo que le digo si hacemos las acciones correctas tenemos los resultados correctos y creo que parte todo de lo que acabo de decir, creo que ahí está el secreto, en esa transmisión también en esa conexión y hablaste de algo que me impactó mucho que siempre lo duplicó es tremendo lo que está pasando en este live veo que hay gente que quiere entrar al live y compartir con vos no sé, deben ser tus amigos todos tus alumnos pero hay un montón de personas que me están invitando para participar del live y lo importante y lo importante también es tener hablaste de algo que yo para mí es fundamental yo hago un negocio desde los valores para mí es atmosférico como los climas de trabajo y sobre todo valoro esa integridad tener esa congruencia o sea si como decís hicimos una promoción y entraron dos personas lo primero que tenemos que hacer es quedarnos con esas dos personas si en este live llegamos a 27, 30 personas van, vienen lo van a seguir viendo pero con tan solo a una persona le haya impactado y le haya llegado algo para mí desde mí Jesús ya está ya está el propósito ya está y eso lo tenemos que llevar desde la congruencia y eso es lo que más trato de destacar en el emprendimiento en la compañía que estoy pero sobre todo en mi equipo de trabajo de cuando entregamos un mensaje tiene que ser responsable tiene que ser correcto tiene que tener yo siempre digo hablar desde la verdad nosotros tenemos gracias a Dios una compañía un soporte dentro de nuestra compañía en nuestra espalda con una visión una visión extraordinaria pero tiene que ir acompañado de cómo lo entregamos nosotros y qué valoramos del otro yo a veces lego y no sé si está mal o no pero me gustaría que me lo digas vos de que es preferir un cliente feliz como mejor propaganda como mejor marketing y publicidad que siempre aspecto por ingresar es mucho mejor eso porque va a ser lo mejor que vas a tener y más los sistemas de venta directa que lo que hacemos es recomendar lo que hicimos toda nuestra vida nada más que a nosotros nos pagan por hacerlo es una cosa extraordinaria pero así lo es yo descubrí esto a los 47 años hoy tengo 50 y me di cuenta que fue la mejor decisión que tomé en mi vida lejos de todo el proceso que viví y de los cambios en desarrollo personal en el despertar a la conciencia en descubrir mi propósito eso fue fundamental vamos a seguir porque ya no quiero robarte mucho tiempo ya llevamos 35 minutos tenemos las modalidades que en algún momento el invitado me haga una pregunta me haga una pregunta luego de ahí te voy a pedir un cierre para los emprendedores pero antes de la pregunta tuya me gustaría que nos puedas tirar desde la oratoria correcta ¿no? nosotros trabajamos mucho el liderazgo ¿vale? y muchas de las personas que vamos teniendo ese liderazgo esa posibilidad de resultados también hacemos eventos nos paramos delante de 100 personas 50 personas como de 1500 personas ¿vale? ¿qué tips nos podrías dar de oratoria al momento de estar delante ¿vale? de 1000 personas vamos a hacer que estoy que en Valencia me tocó hablar cosa que no va a pasar pero no sé y voy a estar ahí ¿qué tips me podrías dar a mí a todos los que nos están escuchando y los que van a seguir escuchando de cómo comportarse esto de la modalidad de las manos de cómo pararnos de cómo caminar el escenario contanos un poco de eso muy bien cuando hablamos ya de un público amplio debemos saber que todo nuestro lenguaje corporal debe ser más expresivo por ejemplo si yo hablo contigo mis manos se mueven por dentro del cuerpo si hablo frente a mil personas puedo sacar mi cámara no se ve mucho por el cuadro pero saco mis manos por fuera del cuerpo mi vista está más en panorámico en agarrar grandes fragmentos de público estando en diferentes lugares desde auditorio salón conferencia donde nos encontremos la mirada fundamental siempre mirar a las personas un grupo de personas pero por sobre todo yo diría César aplicar algo que llamamos mucho en la oratoria en lenguaje corporal como es pose de poder que va muy arraigado con lo que mencionaste en ese momento de liderazgo porque una persona que se para frente a mil debe ser capaz de mostrar mucha seguridad y mucha confianza en sí mismo debe ser capaz de poder mover esa masa también usamos un poco de psicología de masa para ello psicología de masa tiene que ser capaz de mover la masa y pues sobre todo usar su autoridad a su favor ¿cómo es eso de usar su autoridad a su favor? miren se piensa de forma errónea que es más sencillo conectar con una sola persona pero cuando está solo una persona nos encontramos frente a un hecho de ida y vuelta nos encontramos frente a todo lo que puede pensar esa sola persona pero cuando hablamos de un gran público de una masa es más sencillo es más sencillo ¿cómo es eso que es más sencillo? partimos el punto que cuando tú ya estás al frente tienes autoridad que puedes perder no la pierdas ¿cómo que autoridad que yo no debo perder Jesús? sencillo pídeles a todos que se pongan de pie lo van a hacer ¿quién le dijo o quién les pidió que se pongan de pie? tú ustedes que me ven pídanle que brinden un gran y fuerte aplauso por cualquier motivo no lo sé por los organizadores del evento bueno se pusieron de pie y todos aplaudieron y después les dices muchas gracias todos pueden tomar asiento y se sienten mira qué rápido es el saber utilizar temas como el manejo de masas porque sabemos y entendemos que cuando pedimos algo con autoridad y esa es la voz que escuchan todos pero hay coherencia en tu movimiento en tu postura en tu contacto visual ellos no ven una persona débil o sea una persona con mucho poder en ese auditorio van a hacer caso sin decir pero ¿por qué nos vamos a poner de pie? no ellos van a ver ¿saben qué? ven a una persona a la izquierda que se está poniendo de pie otro a la derecha sin preguntar se van a poner de pie porque se dejan influenciar por todo lo que hace la masa para entenderlo fácilmente la masa el público es emocional y es irracional Jesús estás diciendo que el público no piensa no he dicho eso sino que se deja llevar por lo que hace el colectivo somos seres sociales que trabajamos mucho en colectivo un orador utiliza mucho eso a su favor haciendo llamados a la acción en grupo si lo hiciste lo lograste conectaste trabajemos en eso qué lindo qué lindo no he podido anotar pero como queda grabado voy a tener tiempo para anotar cada cosa qué tremendo y esto de poder usar Jesús técnicas de gesticulación o por ejemplo hay técnicas como decías hacerlos parar hacerlos aplaudir cuando vos querés que también se eleve la escucha activa cuando querés que nosotros perdemos la concentración a una cierta cantidad de minutos y cada una cierta cantidad de minutos dentro de la oratoria tenemos que hacer un ejercicio de recuperación de esa tensión según el mensaje que estamos dando hasta ahí voy tan claro hay técnicas por ejemplo tuve la suerte de tener grandes oradores pero había uno que nos hacía hacer así con la mano por ejemplo y creo que era ese momento donde captó nuevamente a todo el público dentro de de lo que era su mensaje y su oratoria sirven estas cosas para adicionarlas a una buena oratoria bien primero dos frases para puntualizar y entender eso Maya Angelou decía la gente olvidará lo que dijiste la gente olvidará lo que hiciste pero la gente nunca va a olvidar cómo les hiciste sentir y yo te digo una frase propia no hagas lo que esperan haz lo que no esperan y serás recordado si buscas que el público esté contigo de principio de fin porque si es cierto lo que dices eso de que se pierde la atención pasa mucho debemos entender de que si nosotros hacemos algo diferente algo distinto un llamado a la acción dinámicas algo con la audiencia ellos van a regresar otra vez vamos a recuperarlos hay un estudio en una universidad en Canadá que dice que la atención del público se ha reducido drásticamente no llega ni al minuto mi estimado César no llega ni a los 10 segundos 8 segundos 8 segundos es la atención promedio de las personas cuando encuentran a alguien hablando en público y sabes en que lo desperdiciamos muchas veces en decir buenas noches con todos mi nombre es tal Jesús Morales y voy a hablar sobre el tema tal entonces buenas noches con todos mi nombre es Jesús Morales y voy a hablar sobre la importancia de la común ya perdí ya perdí se podrá hacer que no te pasa que extraordinario esto de los segundos hablábamos que la comunicación que es la oratoria vale y la venta no al igual no hablábamos de las conexiones y cuando hablamos de una venta en las distintas técnicas de venta la persona que es la que como dijiste puede ser una venta positiva o negativa o sea que se dé o que no se dé o lo que fuere toma la decisión en los primeros 14 segundos antes de que le entreguen la información y eso lo tiene que generar el orador el que va a dar esa comunicación por eso yo siempre hablo y muchas veces a mi equipo lo he hecho en Zoom para muchas personas un ejercicio de la sonrisa ¿no? es que ese ejercicio que lo hacíamos en el espejo yo lo hago con ellos en sala durante 7 veces estar 7 segundos con una sonrisa terminan todos tentados todos riéndose y se generó un ambiente de energía positiva de una cosa muy linda ¿no? aprovechado en tan solo no sé 15 o 20 segundos que importante que es esto ¿no? por eso es tan lindo tener a un gigante que lo explica tan claro que viene y nos dice todo como realmente es antes de llegar a mi pregunta la última danos un tip cómo hacer para poder tener una mejor tonalidad de voz para poder mantenerla sé que tenemos que tener algo como lineal ¿no? dentro de la oratoria no sé si está bien ¿no? para poder hacer dentro de la pronunciación acentuación pero en algo en una voz contanos un poco de eso de acuerdo antes quiero saber si el público no se durmió así que voy a pedirles que escriban ahora en los comentarios hace un momento literal la clave está en la conexión perfecto pero ahora van a escribir la interpretación es la clave escriban los comentarios yo te voy a leer y te voy a saludar de forma personal cuando escribas en la interpretación está la clave en la interpretación está la clave cuando hablamos de la voz debemos ser conscientes que nuestra voz tiene toda una serie de elementos que debemos tener en cuenta pero para no entrar a partes técnicas porque esto lo vemos más por ejemplo en un curso de locución comercial gracias Ivi excelente lo vemos más en un curso por ejemplo de locución comercial debemos entender que nuestra voz no debe ser en un mismo tono en un mismo ritmo en un mismo volumen todo el tiempo porque aburrimos debemos variar nuestro tono de voz tonos tonos graves medios y agudos gracias Esteban hola Ana excelente gracias Ivi graves medios agudos tono ritmo gracias Carlos ritmo es la velocidad no tenemos la misma velocidad todo el tiempo volumen fuerza de nuestra voz la modulación te dice que cuando nosotros queremos que nuestra voz sea agradable el tono no debe ser el mismo el ritmo no puede ser el mismo gracias Claudia también Efraín muy bien no puede ser el mismo ni el volumen el mismo mira tanto así que si tú varías el tono 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 pero no varías el ritmo también aburrimos testemos que varía los tres elementos ahora porque dije que la interpretación es la clave y gracias a todos los escribieron y participaron porque cuando nosotros interpretamos no tenemos que estar pensando en qué tono voy en qué ritmo voy en qué volumen eso todo el tiempo ya sale por sí solo pero qué es la interpretación hay muchas definiciones yo encontré una que me encanta sentir lo que se dice sentir vivir comunicar transportar lo que decimos porque lo sentimos porque realmente lo estamos viviendo en ese instante esa es la clave el saber transportar lo hemos dicho hace un momento emociones también nos va a ayudar a que esa voz tenga esos colores una voz alegre no suena igual a una voz aburrida hay que trabajar en eso qué lindo voy a estar otra vez mirando el live anotando cada cosa yo me propuse 2025 fue mi gran visión cuando arranqué en este proyecto dar mi primera conferencia el 19 de enero en Mar del Plata Buenos Aires Argentina estás invitado 19 de enero del 2025 mi primera conferencia no para el equipo de trabajo no para la comunidad porque ya la hemos estado haciendo sino mi primera conferencia personal en público con mi tesis el 19 de enero del 2025 estás invitado y ya promociono y te tengo que arrancar dos años antes para bueno qué lindo qué lindo aprender todo esto cuando a veces decís que tenemos que transmitir la emoción no sé si está bien dicho pero lo digo desde mí que me parece que es el modo o la manera que yo trato de entregar al otro hablar desde el corazón está bien dicho o sea sacar sacarlo que realmente primero internalizarlo en uno esto que quiero dar esto que quiero entregar no solamente como decíamos quedarnos con la palabra sino hacer una conjunción y creo que la mejor manera dejo de que tenemos que aprender a través de sus morales técnicas hay cosas de respiración hoy estamos hablando así nada de todo lo que tiene para dar este gigante pero creo que parte fundamental es esa poder hablar desde el corazón entregarlo y ahí es donde lo podés canalizar y se genera esa interpretación ¿vale? ¿estamos de acuerdo en eso? completamente de acuerdo es importante el hecho de que tú vivas transmitas lo que eres es esencia había una persona que dijo no me acuerdo el autor perdónenme por no citar pero decía no hables solo con el pensamiento hablar hacia el corazón precisamente lo que mencionas con el corazón hacia el corazón así era más o menos la frase así que hay que trabajar en eso somos seres emocionales ¿no? pero sobre todo somos seres emocionales ¿no? así es qué bárbaro qué linda toda esta charla bueno llegó el momento de tu pregunta yo siempre digo así un co llegó el momento de que me tenés que hacer una pregunta del ámbito que quieras de lo que quieras desde el corazón voy a tratar de ponerme a la altura de Jesús la verdad de corazón y luego de ahí te voy a estar pidiendo un cierre no quiero legarte ni pedirte más tiempo ya te súper agradezco no va a ser el único encuentro así que vamos a tener muchos de estos espero tu pregunta muy bien a ver cuando Claudia me dijo Jesús cuando llegues a la entrevista César me ha dicho que tienes que darle una pregunta hacerle una pregunta yo dije la pregunta va a nacer en el momento que tenga que nacer que es en la transmisión en vivo no te traje ninguna pregunta antes sino ahora recién así que la pregunta es la siguiente yo hace un momento conté sobre aspectos de mi vida mi primer momento en el cual yo hablé en público yo quisiera que cuentes a todos cuál fue el primer instante y qué enseñanza te dejó ese primer instante en el cual tú hablaste en público si lo recuerdas o el que más marcó hito en tu vida y cómo eso generó de repente un cambio o si es que no lo hizo al menos una idea de que debías mejorar bien muy parecido a lo que a lo que contaste y fue de muy chico recuerdo me gustaba mucho el arte para ser tan chico yo venía de una familia muy humilde vivíamos en el campo tuvimos al poquito tiempo la posibilidad de mudarnos a la ciudad de ya estar empezaba en otro colegio que no era el colegio del campo que era diferente donde al mes de que había estado en el colegio me citan para participar en un acto escolar un acto escolar yo tenía también un poco miedo a poder expresarme hablar era bastante pícaro porque lo era desde muy chiquito y cuando me dieron el párrafo que tenía que decir que eran no sé 20 palabras no era nada me pareció que me habían dado el código civil para leer te juro fue algo tremendo tremendo lo que ocasionó eso en mi vida y lo quería memorizar y lo estudiaba por repetición y me equivocaba siempre una cosa tremenda y llegando el momento de 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 presentarme ahí una una maestra me acuerdo de grado que yo adoré mucho 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 se paró conmigo y me dijo algo que me impactó y me quedó para toda la vida y que fue Valverde venga sea usted no importa sea usted mismo salga y diga lo que siente y salí y lo dije muy bonito aparentemente me gustó y eso me llamó también siempre la atención a mí me ha gustado la idea de poder transmitirle al otro de regalar un mensaje correcto hoy lo hago dentro del emprendimiento dándome cuenta que mi propósito de vida era ayudar y poder completar a más personas a guiarles y que puedan llegar a un camino de yo a veces hablo del despertar que es el día a día pero yo desperté a los 47 años vivía desde un lugar para hoy vivir del otro vivía de la queja para hoy vivir desde el agradecimiento te lo cuento Jesús vivía desde el ego para hoy vivir más desde un estado de conciencia trabajado día a día y todo eso me impactó en ese día que yo estaba casi llorando que no quería salir nervioso encerrado muy chiquito tenía 6 años también no llegaba a los 7 años y cuando me dijo esas palabras y me transmitió también esa creencia en mí fue también eso así fue como que no sé y salí y salió precioso ese fue el momento que me di cuenta y me di cuenta que sí tenía que mejorar muchas cosas que era el miedo al escénico el miedo después participé durante todo el colegio en todos los actos que habían creo que me ponían a mí Valverde iba al frente iba primero ese fue creo que el día que más me costó bueno Jesús vamos terminando yo primero que nada irte agradeciendo pero antes te voy a pedir una chapa que es que le dejes desde vos ¿no? una persona un profesor que ayuda a miles miles de personas en toda Latinoamérica ¿qué le dirías? siempre hago la la pregunta esta que para mí es tratar de de ayudar al otro a despertar o a que tome una decisión que puede llegar a cambiar su vida o no ¿no? a todos esos emprendedores a todas esas personas que o están por emprender ya sea en nuestro modelo en mi modelo ya sea no sé en poner un kiosco y no se animan porque pueden más sus miedos sus excusas sus paradigmas las estructuras que nos legaron ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todas esas personas? bien excelente gracias por primero por el espacio y pues vamos a por ello primero debemos tener en cuenta que tenemos muchas veces un gran enemigo y ese enemigo no está por fuera de nosotros sino por dentro ese enemigo es nuestra hermosa y maravillosa mente que muchas veces es que nos pone el problema pero debo decirlo ahora también nos da una solución a veces nosotros nos dejamos llevar por pensamientos por ejemplo los griegos le llamaban a los miedos negativos porque ellos consideraban que teníamos miedo negativo y miedo positivo a los miedos negativos le llamaban phobos y phobos es ilustrado como un monstruo que te paraliza y te dice no lo hagas detente ¿por qué hacerlo? ¿por qué levantar la mano si no puede hacer otra persona? mejor espérate aquí sentado no te arriesgues te puedes caer puede que te vaya mal puede que pierdas todo puede que no te resulte como lo esperas ¿cuántos de nosotros hemos pensado tantas veces eso? y eso nos detiene y nos frena por esa inseguridad por esa falta de confianza pues ¿cómo pretendemos ganar y tener éxito en la vida si no somos capaces de arriesgar? si no somos capaces de salir de ese círculo que es nuestra zona de confort si no somos capaces de destruir ese enemigo que está dentro de nosotros ni siquiera la gente muchas veces ni el público ni la gente ni el entorno son los que nos están poniendo barreras y es muy común ¿no? decir algo como esto y nos hundimos nos hundimos y nos frena muchas veces nuestro estado de ánimo decimos no, es que hoy estoy muy triste hoy estoy muy afligido hoy estoy muy mal de motivación no, está por los suelos mi motivación y dan excusas como por ejemplo no, es que me dijo tal cosa tal persona me dijo tal cosa tal persona me hizo tal cosa pero si nos damos cuenta todo esto se resume en el famoso me dijo tal cosa me hizo tal cosa o sea que usted mi estimado amigo y amiga que me está viendo se siente así porque alguien influyó en ti para que te sintieras así en otras palabras la otra persona es quien tiene poder sobre ti en cómo tú te sientes y vuelvo también al caso de la mente y permites que tu mente crea eso interprete eso y no eres capaz de poder destapar esa emoción y traer la emoción que tú quieres en el momento que quieras esta mente es maravillosa puede traer la emoción y la inspiración si tú así lo deseas pero para eso debes dejar de pensar algunas cosas y algunas creencias que son muy limitantes que son muchas veces que nos atrapa sacarlas y empezar con el cambio todo gran cambio comienza con una gran decisión es la frase que va muy de la mano con lo que nos comentaba César una frase que me encanta compartir todo gran cambio comienza con una gran decisión que decides tú ante esos pensamientos negativos que decides tú ante todo eso nuevo que va a venir pero además prepárate prepárate porque las caídas no son realmente caídas son aprendizajes y momentos que nos da la vida para dar un gran salto a través de ese impulso qué lindo mensaje qué gigante muchísimas pero muchísimas gracias la verdad que ha sido un lucaso quiero agradecerte a vos a Claudia también que estuvo ahí tu manager en comunicación directa conmigo muy atenta a todo me gustaría que antes de saludarte si querés dejarlo igual va a quedar al pie del vivo y también te voy a hacer cooperador todos tus Instagram tus teléfonos para que se comuniquen con vos y que nos cuentes un poquito de qué manera comunicarte qué son los cursos que estás teniendo ahora porque sé que muchas de las personas que están viendo y que siguen viendo estos likes se van a comunicar contigo para poder hacer y mejorar porque lo nuestro va mucho pegado a la comunicación a la oratoria y por eso estaban todos fascinados por la idea de poder tener a todos aquí gracias a ver comentarle a toda la gente que está viendo y va a ver este video este live esta transmisión de que pueden seguirnos a través de Expresarte Mejor tenemos cursos para la mejora de nuestra comunicación de nuestra oratoria comunicación efectiva locución pero también tenemos contenido gratuito y de alto valor en nuestro canal de YouTube de Expresarte Mejor eso es entonces porque un curso pagado y un curso gratuito ¿cuál es la diferencia? ¿sabes cuál es la diferencia mis compañeros César? ¡Ninguna! en un curso pagado enseñamos tal cual sin reservar nada como en un curso gratuito pues eso entonces vamos al gratuito la única diferencia es que en el curso pagado es en vivo y puedo yo evaluarte de alta seguimiento mensajes personalizados retroalimentación y más de forma personalizada pero en un contenido gratuito revelo mensajes y contenido para todos esa es la gran diferencia entonces si uno desea aprender pues le va a ayudar mucho ese seguimiento que hacemos de la mano puedes seguirnos en todas las redes sociales como Expresarte Mejor en Facebook Instagram YouTube TikTok ExpresarteMejor.com en nuestra plataforma web y puedes escribirnos para cualquier información que necesiten y invitarlos también a mi canal personal como Jesús Morales Cornejo tanto en Instagram como en YouTube estamos subiendo podcast así que mientras ustedes están haciendo cualquier cosa en el trabajo en su emprendimiento se ponen los audífonos y escuchan en Spotify también estamos Spotify como Jesús Morales Cornejo que lindo que lindo ha sido tenerte desde ya con todo respeto amigo te voy a decir Jesús hasta un próximo encuentro porque no va a ser el único namasté abrazo tu alma eternamente agradecido por regalarnos tremendo tremendo mensaje y por ayudarnos y aportarnos todo ese valor ¿sí? gracias un placer y pues con gusto estamos en una próxima edición y para finalizar decimos la frase que es comparte porque conocimiento debe llegar a todos gracias nos vemos que lindo gracias amigo hasta un próximo encuentro ¡Gracias!